Hola, soy Peter, llevo una camiseta muy chula y en el pack de hoy, no sé. Bienvenido a todo el mundo, au, bienvenido a todo el mundo otra vez a este canal, a un vídeo en el que yo os lanzo mis dudas, vosotros saquéis conclusiones que en este vídeo os voy a leer, poco voy a comentar yo, porque todo lo que tengo que comentar lo voy a comentar por aquí. Hace mucho tiempo, mucho, yo quería comprarme un dispositivo electrónico de limpieza, que suena así muy guay, pero vamos, un cepillico de estos que tú lo enchufas, o sin enchufarlo porque se recarga la batería y te deja la cara teta. Y siempre he ido rondando entre dos, entre el Clarisonic y entre el Foreo. He visto muchísimas reseñas, conozco a gente muy cercana que utiliza tanto uno como otro y les va de puta madre. Y digamos que hace también tiempo, para quitarme el gusanillo, me compré el Nexa, el que vibra, se me quitó el gusanillo, me va muy bien y bueno. Pero aún así, en mi cabeza de poteadicto sigue el rum, 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 de cogerme un dispositivo, no paran de sacar versiones y tal. Pero, ¿qué ha pasado? Pues resulta que Clarisonic ha sacado un cabezal, que es un cepillo, para extender base de maquillaje y demás productos en crema en el rostro. Y me han dado ganas de comprarme un consolador. Luego os explico por qué, pero ahora vamos al meollo del asunto. El caso es que han sacado un cabezal, yo solo he visto dos reseñas, la de MyCrazyMakeup y la de RosyMcMichael, dos youtubers que a mí me gustan, me encantan y en fin. Ya no se trata de que me fío, no de sus opiniones, simplemente que me gustan sus opiniones y punto pelota. El caso es que después de ver los vídeos, mi cabeza ha empezado a dar vueltas, ha empezado a dar vueltas y... Ha explotado. ¿Y por qué? Os estaréis preguntando. Pues yo os lo explico ahora mismo. El cabezal de, digamos, brocha de maquillaje y productos en crema, veo bastante lógico que funcione muy bien, ya que está enganchado a un cabezal que va vibrando, hace nuestro giro, pero lo hace mucho más rápido, muchísimas más veces, con lo cual tiene mucho sentido que deje los productos muy pulidos. Pero entonces es cuando mi cabeza hizo... Y luego volvió a... Esto es un dispositivo de limpieza que no solo arrastra, porque si solo arrastrase nos sirve cualquiera. Resulta que este dispositivo de limpieza tiene una frecuencia de como 300 movimientos por segundo, una flexión no sé qué, no sé cuánto, total, pues que tiene como unas ondas sónicas, por eso se llama Clarisonics, no se llamaría Clariperis, y nos promete que esas ondas y esa vibración y esas cosas hacen que la mierda salga desde dentro de nuestra piel hacia la superficie. Y entonces pienso yo, si es un aparato de limpieza, ¿qué coño hacemos maquillándonos con el aparato de limpieza? ¿A la vez que nos estamos maquillándonos está sacando la mugre de dentro para afuera? Esto me hizo pensar en el otro dispositivo al que le tengo muchas ganas, que es el Foreo, que es otro dispositivo con un cepillito de silicona, que también lo que promete o lo que vende es una suciedad desde dentro hacia afuera, porque las cerdas son de silicona, de una silicona especial, súper tratada, no lo pongo en duda, además le tengo muchísimas ganas, y insisto, conozco a gente muy cercana a mí que lo usa y es que les va de coña. Pero claro, si ese sistema de limpieza se basa en X vibraciones y en esas ondas que hacen que la mierda haga... Para que luego tú con el jabón te lo lleves todo, entiendo que es un aparato que no simplemente vibra, sino que hace más cosas, tiene una tecnología de vibración diferente, como el Clarisoni, el que su vibración hace que la mierda te salga de dentro para afuera y que además ha inventado un cabezal para con esa mierda afuera maquillarte. Pero mi cerebro no paró ahí, mi cerebro siguió pensando. Y me vino a la cabeza la Silisponge, que es este cacho de silicona con forma de cristal de gafa culo garrafa, que solo sirve para aplicarte la base de maquillaje, a mí un sistema que no me convence, pero oye, he visto un montón de reseña, funciona muy bien, y entonces mi cerebro paró de golpe y se me encendió la luz. Y dije, si resulta que la vibración de estos aparatos no es tan especial, que simplemente es que vibra más o menos, que no es que existan unas ondas que sacan la mierda de dentro para afuera, porque si fuese así, el cabezal que acaban de sacar no sería válido, porque te estás maquillando y chocándote la mierda. Total, que nos encontramos unos cacharros que vibran y hacen la limpieza más placentera. Por otro lado nos encontramos un cacho de silicona que sirve para aplicar el maquillaje y mi cabeza me ha mostrado un consolador, porque el consolador te vibra, con la puntita te puede aplicar el maquillaje y además tiene un tercer uso que es para darte gustito. Y solo quería explicaros eso, ¿cómo me he pasado de querer comprarme un dispositivo de limpieza a querer comprarme un consolador? Tenéis el apartado de comentarios para decir todas las burradas que se os pasen por la cabeza, porque en este vídeo concretamente, comentar voy a comentar muy poco, pero leer, espero leer mucho. Yo mejor que me calle ya, que estoy muy guapo callado, os mando mogollón de besos con todo el cariño del mundo y con un poquito de vibración por si da más gustito. Sabéis que podéis suscribiros cuando queráis y dejarnos un dedito arriba que nos da gustito por ahí abajo. Y hasta el próximo vídeo que nos veremos. Si queréis os dejo este abrazo de dos vueltas. ¡Suscríbete al canal!